El bien y el mal 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 Gabriel Amor nació en Módena El primero de mayo de 1925 Su profunda fe y sus ansias por hacer el bien Le condujeron desde muy temprana edad A seguir la carrera eclesiástica Licenciado en derecho Y miembro de la orden de los padres paulistas Condujo su vida sacerdotal en paralelo a alguno de los máximos mandatarios de la curia vaticana Con los que entabló una sincera amistad Apreciado por su perseverancia, su gran preparación Pero sobre todo por su carácter afable y conciliador Gabriel Amor pronto se erigió en uno de los personajes más carismáticos de la ciudad Mucho antes y cabe de ser designado exorcista del Vaticano Mucho tiempo ha transcurrido desde que este cura paul se enfrentase por primera vez a Satán Algo que le impresionó y le mostró lo que a partir de entonces iba a ser su vida Pero que le hizo más fuerte en su lucha contra el maligno A esto le siguieron los exorcismos que realizó en compañía de Juan Pablo II La creación en 1990 de la Asociación Internacional de Exorcistas De la que fue presidente hasta el año 2000 Y la publicación del libro Habla un Exorcista Traducido a 14 idiomas Del que ha vendido casi medio millón de ejemplares Amor reconoce que ha perdido la cuenta de las veces que se ha enfrentado al maligno Dejó de contabilizarlas cuando sobrepasó la centena Aunque admite que ha oficiado en torno a 50.000 exorcismos Endemoniados de todos los rincones del globo Han sido llevados a Roma en busca de una última solución De la última esperanza En busca del mejor exorcista del mundo Esta noche, ese hombre acude por primera vez en nuestro país A un plató de televisión Esta noche, en cuarto milenio El exorcista oficial del Vaticano Gabriele Amor Lo primero es lo primero Y habría que decirle, Padro Amor Bienvenuto, moltegrace por ser con hoy en cuarto milenio Gracias a ustedes Gracias a vos Padre Amor, ahí lo tenemos Padre Amor sería, como habría que decirlo, ¿verdad Paloma? Paloma Gómez Borrero, evidentemente todos ya la conocen Ha sido pieza clave para que se produzca este pequeño milagro Bienvenida Paloma Muchas gracias a vosotros Y gracias de verdad porque sé que has hecho todo tipo de gestiones Para una cosa que no es muy habitual Tener al exorcista oficial del diócesis de Roma Sentado en un plató de televisión No es habitual ni en España ni en Italia No, la verdad es que Padre Amor no es que se prodiga en la televisión Tiene tantísimo trabajo, desgraciadamente hay tantísima gente que recurre a él Que no es fácil Y ya ha dejado dos días, día y medio Los trabajos que tiene Que son siempre con gente que está poseída por el demonio Que ha venido porque también yo creo que a Padre Amor Quería conocer este programa Y habíamos hablado mucho de él Paloma, de verdad que bueno Tú sabes el agradecimiento que no solo sentimos nosotros Sino un montón de gente que está viéndonos Cientos de miles de amigos que ahora mismo están viendo A un exorcista real, auténtico Y que ha tenido experiencias tan sobrecogedoras Es que a veces a algunos será difícil incluso de creer Ha habido muchos rumores, Carmen Tú lo sabes bien, buenas noches Buenas noches Sobre, por ejemplo Que incluso el Papa Juan Pablo II Llegó a practicar un exorcismo Parece que mucha gente empezó a hablar del exorcismo de otra forma Cuando supo que incluso el querido Papa Juan Pablo II El Papa del Pueblo había practicado un exorcismo Sería bueno preguntárselo al Padre Amor, ¿no? Sería buenísimo preguntárselo Porque seguro que él lo sabe mejor que ninguno de los que estamos aquí En prensa se publicó algo Incluso salía un hombre Pero él tal vez nos pueda verificar si efectivamente Tal y como se decía Las informaciones que nos llegaron Hubo tres exorcismos realizados por Juan Pablo II Padre Amor, ¿es cierto que el Papa Juan Pablo II Practicó él personalmente un exorcismo? Bueno, por lo que yo, por la noticia que yo sé Juan Pablo II realizó tres exorcismos El segundo exorcismo El más importante Se publicó Por el cardenal Que por ese entonces Trabajaba en la Secretaría de Estado Y describió Como Juan Pablo II En su capilla privada Exorcizó A una chica A una muchacha Que se le había presentado Por el obispo de Spoleto Monseñor Alberti Monseñor Alberti Y está aún en contacto conmigo Él consiguió Él consiguió A persuadir Juan Pablo II Para que realizara un exorcismo En su capilla privada En su capilla privada A una ragazza Sobre una muchacha De nombre Francesca Que se llamaba Francesca A la cual el obispo Había realizado En balde muchos exorcismos Juan Pablo II Realizó Realizó Un auténtico exorcismo Durante el cual En el cual La ragazza La muchacha A un rato Gritó Se infuriata Se puso furiosa Se rotolata Se revolcó Por el suelo Con gran Maravilla De las personas Que rodeaban Al Papa Y que decían Estas cosas Nunca se han visto Pero solo se leen En los evangelios Para nosotros Los exorcistas Son cosas De ordinarias Administraciones Normales Normalísimas Normalísimas El Papa Al final Del exorcismo Visto que la ragazza No se reprendeba No se digamos Reincorporaba Dijo Mañana Celebreró La mesa Diré la misa Por ti A cueste Parole Cuando Cuando el demonio Huyó Estas palabras Huyó Y la muchacha Se incorporó Sonriente Sembrando Con la idea De que Hubiera sido Curada Efectivamente En realidad En realidad Para liberar Una persona Para liberar A una persona De una posesión De una posesión Demoníaca Recorre Ocorre Mucho Tiempo Hace falta Mucho Tiempo Y También Esta Ragazza Y También Esta muchacha Por Habiendo Habiendo Habido La Exorcismo Del Papa Si bien Había sido Objeto Del exorcismo Del Papa Necesitó Necesitó Pues Unos exorcismos Más Durante Cinco Años Para Quedarse Totalmente Liberada Luego Se casó Pues Ahora Tiene una vida Feliz Con su marido Y con Muchos Niños Hijos En otro caso El Papa Ha Exorcizato Exorcizó Una Ragazza Una Muchacha Que Veniva Dal Nord Italia Que Venía De Italia Del Norte Ogni Settimana Cada Semana Da Me Y Que Venía A verme A mi Para Que Yo Fuera Exorcizándola Yo La Exorcizaba Por La Tarde Tutti Pomeriggi De La Settimana Todas Las Tardes De La Semana Lo Exorcizando Martedí El Martes No Sapevo No Sabía Que Esta Ragazza Que Esta Muchacha Al Mércoles Di Matina Al Día Siguiente Es decir El Miércoles Por La Mañana Habiendo Ya Quedado Liberado Puesto No Tenía Ningún Compromiso Es decir Era Libre Fue A la Audiencia Del Santo Padre Del Santo Padre En Piazza San Pietro A Plaza San Pedro Y Gendarmi Los Carabineros Vieron Que Esta Muchacha Tenía Una Actitud Extraña Rara La Pusieron En La Primera Fila Línea Cuando El Papa Salió A la Plaza Y Empezó La Audiencia Normal De Todos Los Miércoles Oyó A Esta Muchacha Mientras Gritaba Con Sus Fuerzas Y Entonces Dijo A Sus Seguidores Métetela Aparte Alejarla Por Favor Y Y Luego Pues Yo Pensaré Lo Que Hay Que Hacer Y Realizó Estos Exorcismos Por La Tarde Esta Muchacha Pues Vino A Verme Como Hacía Todas Las Tardes Y Me Acorto Y Me Di Cuenta De La Influenza De La Influencia Que Había Tenido Sobre Ella La Bendición De Giovanni Pablo II De Juan Pablo II También En Este Caso No Podemos Hablar De Liberación Total De Liberación Total Sino De Un Paso Fuerte Verso La Liberación Hacia La Liberación Estamos Hablando Con El Padre Gabriel Amorte Exorcista Oficial De La Diócesis De Rocha Muchas Preguntas Muchas Cuestiones Y Seguramente Muchas Opiniones Ahí Al Otro Lado De La Pantalla Padre Amor El Papa Actual Benedicto Que Opina Del Mundo Del Exorcismo Usted Le Conoce Bien Que Opina Sobre Este Asunto Que Siempre Es Controvertido Da La Impresión De Que En ocasiones Se Quiere Mantener En Un Segundo Plano No Se Habla Habitualmente De Este Tema Que Opina El Santo Padre Hoy en día Este Papa Este Papa Es Muy Favorable A Los Exorcismos Porque Sabes Perfectamente Que Los Exorcismos Dependen De Los Evangelios Por Tres Veces Hablé Tres Veces Con El Con Este Papa Cuando Era Cardinal Presidente De La Doctrina De La Fe Y Cada Vez Este Papa Se Demostró Ser Muy Sensible Sobre Este Asunto Hasta Compensar Que Fue Él Uno De Los Miembros Que Formularon El Nuevo Ritual De Los Exorcismos Carmen Tu hiciste Un libro Demonios De La Iglesia Donde Contabas Dabas Luz Sobre Algunos De Estos Casos Te Veo Muy Atenta Siempre Has Estado Y Siempre Nos Has Contado Aquí En Cuarto Milenio Algunos De Los Síntomas Claves Del Poseído Lo Que La Iglesia Considera Como Fenómenos Clave Lo Que Hace Pensar Que Hay Algo Más Que Una Enfermeda Mental Una Histeria Que Hay Algo Más Podríamos Recordarlo Y Preguntarle Directamente Sobre Todo Sería Por Mi Parte Mucho Porque Yo He Investigado Escrito Sobre ello Pero Nadie Más Que El Padre Amor Sabría Decirnos Para En el ritual Romano Si no me equivoco Se recoge El titanismo O la fuerza Descomunal De la persona Que está siendo Poseída O que es Poseída También El hablar O entender Lenguas Extrañas Lo que se Llamaría Xenoglosia Y también El conocer Asuntos Desconocidos O sea El don De profecía Como lo llamaríamos Aquí Esos serían Los tres Principales Aunque luego Hay algunos A su alrededor Que incluso Como publica El padre Amor En habla Un exorcista Su libro Que además Está traducido Al español Pues yo creo Que cada uno De los exorcismos Que le ha realizado Es un mundo Porque en unos Se daban Sobre todo Los alaridos Otros Si que entendían Griego Si recuerdo Algunos de los casos Latín Cuando él los hablaba En latín Y en otros Tenía que utilizar A cuatro hombres Para que sujetaran A esa persona Poseída Padre Amor Quizá lo que más Puede impresionar A la cantidad De jóvenes Que están viéndonos Es que no es ficción Que es realidad Que usted personalmente Se ha encontrado Con individuos Con chicos Con chicas Con mujeres Con hombres Que hablaban perfectamente En idiomas Que no podían conocer Y han mantenido Conversaciones con usted Si Pero voy a decir En seguida Que el discernimiento Que el discernimiento Sobre la persona Para ver Si tiene digamos Un mal Demoníaco O la posesión Del demonio O si Se trata De un mal Trastorno Psíquico Es difícil Por lo tanto Hace falta Mucha experiencia Digo Subito Digo En seguida Que las personas Que acuden A nosotros Esto A nosotros Los exorcistas Ya han sido Muchas veces Curate Han sido Tratadas Muchas veces Por psiquiatras Y esto En balde Desgraciadamente Muchas veces Pues viendo Inútil Inútil La acción De los psiquiatras Han acudido A maghi A brujos A cartománticos A personas Que se dedican A El ocultismo Y esto Naturalmente Ha empeorado Su estado O las cosas Por lo tanto Nosotros Tenemos que estudiar Si esta persona Si dentro de esta persona Está el demonio La razón Más fuerte Que hace sensible Esta presencia Es la oposición A lo sagrado Es decir Estas personas Ya no rezan Ya no van A la misa Escupen Escupen Sobre las imágenes Sagradas Si son bendecidas Se ponen Furiosas Furibondas Y luego Cometen Muchas Más Cosas Extrañas Que no Son Que no Diagnosticables Que no se pueden Diagnosticar Desde un punto De vista Médico Entonces En estos Casos Procedemos Al exorcismo Vamos a realizar Los exorcismos Y tan solo a través del exorcismo Podemos Comprender con toda seguridad Si una persona Está poseída Por el demonio De hecho A través del exorcismo El demonio Que hace Todo lo posible Para esconderse Está obligado A manifestarse Está obligado A salir A la luz Al descubierto Nosotros llegamos A hablar con él Y él Está obligado A contestar Si bien Muchas de sus Respuestas Son Son mentiras Pero Otras muchas Respuestas Son Son Veras Son verdaderas Por Voluntad De Dios Podría 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 poner Muchos ejemplos De Lecciones De Lecciones Que El demonio Por Voluntad Divina Nos ha dado A nosotros Los exorcistas Y a todos los sacerdotes Así como a todos los teólogos Afirmando Cosas Cosas Que la teología Que la teología No Conoceba Desconocía Paloma Si yo también Quería preguntarle una cosa Cuando Estás Haciendo un exorcismo Yo he visto a Padre Amos Una vez Y Es una lucha Titánica Tú has asistido A un exorcismo Y con otro Exorcismo Envico Pisano Que fue un Se lo contaba Padre Amos Y es una lucha Titánica Que casi deja Pequeño A la película El exorcista Y incluso Escupen Puta Novedo Padre Amos Y le ves La lucha La lucha De verdad Violenta De esa persona Con el exorcista Y yo creo Que el Padre Amos También nos puede Incluso Ha traído Para demostrarlo Cosas Que Que han Escupido Esta gente O sea Es realmente Sobrecogedor Ver el momento De la lucha A muerte Entre La persona Poseída Y el exorcista Que trata De quitarle Ese Ese demonio Que tiene dentro Podría explicarnos Padre Un poco Que elemento Nos ha traído Y además Esos elementos Tan curiosos Que tiene ahí En ese pequeño plato Es cierto Que el demonio A veces Escupe Escupe objetos Que son Absolutamente Que son Totalmente Absolutamente Absolutamente Imposibles De explicar Desde un punto De vista natural Por ejemplo Aquí tengo Un plato Con muchos clavos Escupidos Por el demonio Por ejemplo Guardate Pues miren Por ejemplo Este clavo Escupado La metida Barba Escupió Por ejemplo Cuchillas De afeitar Escupió Objetos De toda clase Todos estos objetos Se materializan Se materializan En el momento En que Estos objetos Salen De la boca Por lo tanto Nunca han dado Causado Trastornos Dentro de la persona Endemoniada Endemoniada Por ejemplo Si una persona Hubiese Se hubiese Submetido A una radiografía A una persona Que hubiese Escupido Estos clavos No Habría Encontrado Nada De hecho Nunca están mojados Con saliva Siempre están secos Y miren Desde un punto De vista humano Es verdaderamente Inexplicable Que una persona Que una persona Pueda Escupir Clavos De este tamaño Y luego pues Hay más objetos Muchos más Que el demonio Pues hecha Son señales De que la persona Ha recibido Pues unos hechizos O maleficios En el estómago Comiendo O bebiendo O bebiendo Cosas O objetos O objetos Maleficiati Que fueron Objetos De hechizos Hechizados Por ejemplo Es típico El caso De Chocolatino Del bonbon Que viene Dato Que se le da A una persona Que no tiene Que no tiene Ninguna duda Y dentro De este Bombón De chocolate Se ha puesto Del material Maléfico Material Maléfico Que por lo general Es Sangue De Mestruación Polvo De huesos De muerto Sangre De animales Matados Especialmente Pollos Ranas Perros Que vengono Inmessi In questo Chocolatino Inyectan En este Bombón De chocolate O Otro caso Bastante Comun Que viene Oferta Una persona Una Tazina De café En la que Se ha metido Un material Maléfico Un material Maléfico La persona La persona Bebe el café Pues Toma el café Sin Tenere Nula Sin Tener Ningún Nada Y Recibe De esta Forma Un mal Maléfico Que le Provocará Daños Muchísimos Daños Por lo que Muchas veces Para poder Liberarse De estos Tendrá Serán Necesario Muchos Años Muchos Años De exorcismos Y porque Dios Permite Que el Señor Permite Un mal Temporal A la vista De De un Bien Eterno De un Bien Eterno Pero Que El Que dijo No es Posible Los médicos No se lo Explican El demonio La está Queriendo Tentar Al último Instante Hizo Hizo Un exorcismo Y se quedó En ese momento Madre Teresa Completamente Tranquila Es posible Que esto sea Cierto Dicen que figura Incluso En las actas Del proceso De beatificación Padre Amor Es posible Esto Son hechos Posibles Y son hechos Posibles Que le han Acontecido A muchos Santos Voy a poner Un ejemplo Muy común Que todos Conocen Padre Pío Durante toda Su vida Cada día Fue Golpeado Por el demonio De manera Que le salía Sangre Una vez El demonio Chocó Su cabeza Contra el suelo Y fue necesario Darle cinco puntos Pues darle cinco puntos En la En la frente Por lo tanto Se entiende Que el demonio Se la prende Soprattutto Con la Anima Sante Se digamos Tienta Sobre todo A las almas Santas Y se aprovecha Y se aprovecha Muchas veces Del momento De la muerte En el que la persona Está físicamente Más débil Y por lo tanto Estás más Predispuesta A las sujeciones También Del demonio A las tentaciones El demonio Se aprovecha De esto Para atacarlas Y para intentar De intentar El último Golpo De coda Realizar El último Golpe También Mi gran Maestro Padre Que murió En olor de santidad Padre Cándido Amantini Passionista Passionista Que durante 40 años Ejerció El ministerio Del exorcista En la Escala Santa Así se llama De Roma En los últimos Momentos De su vida Sufrió Grandes ataques Por parte Del demonio Y las personas Que le veían Lo capivano Lo entendían Efectivamente Lo entendían Por la Expresión Del rostro Por lo tanto Se entendía Que estaba Siendo atacado Por el demonio Pero La Madonna La Virgen María Y Jesucristo Que siempre Protegono Cascuno De hoy Nos protege A cada uno De nosotros Tanto Protegono A estas personas Protegen Aún más A estas personas Y nosotros Repetimos Cada vez Que recitamos La Ave María Cada vez Que decimos La Ave María Pues la súplica Que la Madonna Se asista Que la Virgen María Nos ayude Nos asista Ahora Ahora Y en la hora De nuestra muerte Porque son Los dos momentos principales De la vida El momento presente El momento presente El momento de la muerte Y el momento De la muerte Padre Amort Algunos de los fenómenos Que veíamos En esa película Que creo que además Le gusta la película O le parece que refleja bien El mundo Del exorcista Hay cosas que nos parecen Casi increíbles A nivel de la física Por ejemplo Levitar Escupir sustancias Que realmente suenan O parecen bastante Repugnantes Para el exorcista Incluso Dermografías O dibujos en la piel Con mensajes satánicos Le repito la pregunta Ficción o realidad Usted lo ha visto Estas cosas Si que las he visto No bajo esa forma teatral Con la que se presentan Nel film L'exorcista En la película L'exorcista Yo defiendo Yo defiendo La película L'exorcista El exorcista Porque una película Por ser una película Que ha avuto Successo En todo el mundo Que tuvo Un gran éxito En todo el mundo Y dio a conocer La persona Del exorcista A la persona Del exorcista De la que Ya no había quedado Ningún rastro Es cierto Lo que Esa película Afirma Por ejemplo La incapacidad Absoluta De los médicos De dar El más pequeño Alivio Y Por contra La eficacia Del exorcismo Del exorcismo Que ha liberado Que liberó A esa muchacha ¿Elementos Padre Como Que el cuerpo Levite O que haya esos dibujos O esos signos En la piel Pertenecen a la ficción O pueden ser posibles Si usted los ha visto Yo también He tenido Algún que otro caso De levitación De personas Que se levantaban Pues recuerdo Por ejemplo A Que diventaba Furioso A una persona Que se ponía furiosa Cada vez que lo exorcizaba Con la ayuda De seis personas Fuertes Que tenían Que sujetarle A pesar de esto Se levantaba Junto con la silla Y las otras personas Lo tiraban Y las otras personas Tenían que Arrastrarle Para abajo Es decir Son casos Muy raros Muy raros Pero sí que son posibles Y en estos casos No cabe ninguna duda De que la fuerza Que compie Questi facti Que realiza Estos hechos No es una fuerza natural No es una fuerza natural Sino que es una fuerza maléfica Podría Relatar por ejemplo Un caso Muy especial Muy especial De un joven De un joven Que venía Exorcizado En chiesa Estaba siendo Exorcizado En la iglesia Cuando la chiesa Era chiusa Cuando la iglesia Estaba cerrada A la presencia Solo Delante Tan solo De De sus familiares Y de cualquier Ayudante Y de Algunos de otros Ayudante Del exorcista Un día Durante el exorcismo Durante el exorcismo Este joven Se levantó Levitó Fue Levitando Cada vez más Hasta Que Tocó Con su cabeza El techo El tejado De la iglesia Los familiares Estaban Absolutamente Terrorizados Temiendo Que Efectivamente Que se cayera Y que se Estrellara En el piso El exorcista Bueno Hizo una señal Para que se Quedaran tranquilos Siguió 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 El exorcismo Poco a poco Ese joven Fue bajando Y se fue sentando Se fue sentando Otra vez En la silla Y cuando Despertó Otra vez Pues sonrió Y no se había Percatado Absolutamente De nada Casos incluso Carmen Que hemos registrado De muerte Se puede morir En el exorcismo Parece ser Si El padre Amor Recogía Un exorcismo Que hizo su maestro El padre cándido A una joven Que durante semanas Estuvo siendo exorcizada Hasta que una tarde Su madre La increpó La insultó Incluso Ella dijo Que se iba a suicidar Y la madre No la creyó Abrió entonces La ventana Y se tiró ¿Verdad? Es un caso Que el padre cándido Llevó Hasta sus últimos días Hasta que esta joven Decidió quitarse la vida Si Es un caso Que el padre cándido Me ha narrado Più volte Me relató Muchas veces Porque Fue la única ocasión En la que Una persona Exorcizada De lui Que había sido Exorcizada Por él Pues Se suicidó Esta ragazza Esta muchacha Era Disperata Estaba desesperada Y aveva una madre Y tenía una madre Que era Anche responsable Que también Que también era responsable De la su Posesión Diabólica De su Posesión Demoníaca Que en vez De ayudarla Que en lugar De ayudarle Cercaba Cercaba Pues hacía Todo Para que se sintiera mal Un día Esta ragazza Esta muchacha Presa Presa Como es De ataques De disperación Fue tomada Como muchas veces Acontecía Por Ataques A confidado A su Madre Pues le Le dijo A su Madre Pues le dijo Su madre Que estaba pensando En suicidarse Y la madre En lugar de ayudarle Le ha Dijo Tú no Eres Capaz No Eres Ni siquiera Capaz De hacer esto Y abrió La ventana Esta Muchacha Pues se tiró Por la ventana Se dice Reserviza Lo que la Biblia Dice De Job Es decir Cuando Dios Permite Le permite A Job Que haga De todo mal Pero que No le toque La vida He visto Muchos casos En los que El demonio Ha tenido Poder De provocar Grandes Trastornos Pero De causar La muerte Pero nunca De provocar La muerte Les cuento Unos cuantos Por lo menos Uno Una Muchacha Que se quería Suicidar Fue Andando Por la vía Del tren De una Línea Importante De una línea De ferrocarril Importante La línea De ferrocarril Entre Roma Roma Livorno Pisa Genoa Se puso En una curva Amplia Como son las curvas Digamos De las líneas De ferrocarril Amplias Y solo Tenía Teneba Un saco A pelo Solo tenía Un saco De dormir Se puso El saco De dormir Se tumbó Sobre la vía De ferrocarril Y se quedó Ahí Durante Seis horas Por la noche Los trenes Seguían pasando Por un lado Y por otro Pero nunca Sobre ella Naturalmente Esto es un hecho Inexplicable Padre Amort Y hablando de creencias En el siglo XXI Muchas personas afirman Y aquí respetamos Todas las opiniones Que no creen en el diablo Pero creen en el mal Y sin embargo Leyendo sus escritos A mi me ha impresionado Personalmente Mucho una cosa Que usted confirma Y afirma Rotundamente Después de su larga experiencia Que eso del mal Es muy abstracto Y que el diablo Existe Como entidad Personificada No es el mal De la maldad El diablo existe Por lo tanto Individualizado Usted me plantea Una pregunta Muy importante Desgraciadamente Estamos en un periodo En el que Los sacerdotes Y los obispos No creen En el demonio Y no nominan Y no nombran A exorcistas Por lo tanto Yo he repetido Y sigo repitiendo Cada vez Que es una obligación Del obispo El obispo Previsto Previsto Por el derecho Canónico Que cuando una persona Se encuentra En una situación Grave En una situación Grave El obispo Tiene que Tiene que pensar Que encargarse O si no Él personalmente A través de otras personas De otra forma Comite Pecado Mortal Y los Obispos Que comiten Pecado Mortal Como materia Son Muchos Y de hecho Son Muchos También Aquí en España Recibo Siempre Cartas Desde España Como de otros Países De personas Que desean Ir a Roma Para recibir Un exorcismo Porque en España No hay un exorcista Es una falta Muy grave Es una culpa Muy grave Y una vez Cuando dije A Juan Pablo II En una reunión Pues encuentro Demasiados Obispos Que no creen En el demonio Juan Pablo II Me contestó De forma seca Aquel que no cree En el demonio No cree En el evangelio Padre amor ¿Usted ha sentido miedo Del demonio O de algún poseído En alguna ocasión De lo que estaba viendo Miedo personal Como humano Nunca he tenido miedo Del demonio Porque Cuando me nombraron Exorcista Con su manto Y me protegiera Y además Con su manto Y me protegiera Y me protegiera Y protegiera Y además Yo me llamo Gabriele Yo me llamo Gabriele Y el arcángelo Gabriele Que me asiste Gabriele que me ayuda Tengo una devoción muy grande Al mi ángelo custode Al ángel de la guarda Que me asiste Que me ayuda Y muchas veces Los demonios Me han dicho Contigo no podemos Sinceramente Porque Estás demasiado Protegido Y cuando me Hicieron algo Me lanzaron Unas amenazas Pues iré a verte Bajo forma De una serpiente Bajo tu cama Te echaré De la cama O cosas por el estilo Nunca Reparé en esto Y nunca Me pasó nada Por lo tanto Me gusta decir Que cuando Me presento Di fronte A un demonio Que cuando Me presento Pues a un demonio Es el demonio Que me tiene miedo A mi Y no Y no soy yo Quien le tiene miedo A él El crucifijo Que lo lleva Siempre Padre Amor Que Que función Tiene Cuando se pone Delante Del endemoniado El crucifijo El crucifijo Tiene una función Fundamental Porque Es Cristo Que derrotó A Satanás Y es el nombre De Cristo Que derrotamos A Satanás Y yo Recomiendo A todas las personas Que nos están Escuchando Que si se encuentran Está pasando Por dificultades Que si tienen Trastornos Que invoquen Al crucifijo Sobre todo Que supliquen El Espíritu Santo Para que Baje sobre ello La sangre De Dios La sangre De Dios Tiene una Influencia Enorme El demonio Tiembla Cuando se nombra Cuando se nombra La sangre De Dios Y cuando se nombra La fuerza Del Espíritu Santo Que actúa A través De Jesucristo Aquí tienen Mi crucifijo Yo utilizo Un crucifijo Especial En el que Que contiene La medalla De San Benedicto Que lleva Frases Contra el demonio Por ejemplo San Benedicto No era Sacerdote Tampoco Era exorcista Era Monaco Era un monje Pero Era Santo Era Santo Y Siendo Santo Los demonios Huían Huían De él Desde luego Que tendríamos Miles de preguntas Están aquí Carmen y Paloma Con un silencio Sepulcar Como todo nuestro Plató esta noche No todos los días Se pueden escuchar Cosas como esta Y con esta fuerza Yo solamente quería Hacerle una última pregunta Sí, muchísimas Sé que se ha enfrentado A demonios De la perfidia De la mentira Zabulón Asmodeo Satanás Lucifer ¿Cuál es el más fuerte De todos? ¿Cuál es el que más Le ha costado sacar De los cuerpos De los poseídos? Su pregunta Si hay Demonios Más fáciles O más difíciles De expulsar Es cierto Que hay demonios Más fuertes Porque también Los demonios Son Con jerarquía Siguen Una jerarquía El jefe De los demonios Satanás Con el jefe Mientras que El jefe De los ángeles San Miguel Luego hay demonios Que tienen Poderes intermedios Sobre todo Los demonios Nombrados Por La biblia Asmodeo Que es Muy frecuente En la biblia Como Bensebu Hay demonios Que parece Que tienen más fuerza Pero en realidad Lo que Lo que Si cuenta Lo que hace Que una persona Pueda liberarse Es la fe Es la fe Nos quedamos Con esas palabras De Gabriel Amort Yo creo que Bueno ha sido Un pequeño Gran lujo Tener aquí Bueno pues Este representante De un oficio De un arte De una misión Que provoca Muchísimas preguntas Espero que Hemos tenido el placer De poder Hacérselas aquí En Cuarto Milenio Nos hemos quedado Muy sorprendidos Muy impresionados Y hay que agradecer Primero por supuesto Al Padre Amort Mil gracias Padre Por estar con nosotros Por concedernos unos minutos Y por contarnos cosas Que a mucha gente Pueden ayudar Soy yo Soy yo Soy deudor Por haberme invitado Soy deudor A todos aquellos Que me han escuchado Y si tengo que ser sincero No terminaría Nunca de hablar Padre Amort Mil gracias Caro amigo Paloma Gómez Borrero Que decir de ella Que siempre está ahí ayudándonos Y en esta ocasión Lo ha demostrado De forma Bueno pues Evidente Y trayéndonos aquí Al exorcista oficial De la diócesis de Roma Al hombre que ha vivido Tantas cosas Y que tendríamos Cuatro o cinco programas ¿Verdad Paloma? Para rellenar con él Desde luego Carmen Un sueño cumplido Sí, sí Sin duda alguna Yo quiero agradecer A todo el equipo A todo el equipo De Cuarto Milenio Que realmente se ha esforzado Para que esto sea posible Contando con la ayuda inestimable De Paloma Gómez Borrero Una vez más hay que decirlo Y también Además de todo el equipo A Rafaelo Que ha sido nuestro traductor Y que ha estado hoy Al pie del cañón Haciendo que este mensaje Que luego cada uno puede pensar Lo que quiera Pero desde luego Es un mensaje De primer nivel Humano Y periodístico Hemos disfrutado todos Espero que extraigan Sus conclusiones Pero nadie puede decirnos Que el exorcista Era solo una película Muchísimas gracias a todos De verdad Haciendo que el exorcismo